Tumbarme en aquella orilla y acurrucarme con tu piel Quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir Mi vida eres tú y quisiera estar siempre junto a ti Te pido adiós, solo te pido que no los separe Porque si los separa se le para la razón Óyeme yo, solo te ruego que los deje amarse Porque el amor son ellos y ellas son un corazón Los días que pasan Las luces del alma Mi alma en mi cuerpo, mi voz No sirven de nada Que no daría yo Por tener tu mirada Por ser como siempre los dos Mientras todo cambia Porque yo Yo Sin ti no soy nada Porque hay problemas En ti Comunico las que yo Libre en Las Vegas Veo caer el sol en la tierra Si un Robinson en una isla desierta Será tu voz Será el licor Serán las luces de esta habitación Será que suena una canción Pero esta noche Moriría por vos Hola, princesita Hola, nene Hola, nene Gracias, princesita Corazón Y no ha sido mi mejor momento Ya os lo aseguro Dos dos para el evento Se iba a ver cantando Entonces Sí, no te preocupes Que yo compartiré Y lo comentaré Por las salas Mira, esta va Para una persona muy especial Que está arriba Me gustaría que bajase Por favor Si puede ser ¿Quién es? Cristal Yo sé que ella no puede hablar Pero por lo menos Pero por lo menos sí me escucha Cristal Puedes bajar, porfa Que esta canción va para ti Cristal Cristal Te estoy llamando al aparato Igual es que le llamaron por teléfono Por eso se salió Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que tú eres rubia Y esta canción es para las morenas Bueno, da igual ¿Vale? Para todas las morenas que estén en la sala No pasa nada Y para las rubias Para las pelirrojas Para las castañas Para todas Que bonito tu pelo negro Ahí Que bonito tu cuerpo entero Que bonito pensar que estás aquí Junto a mí Ahí Que bonito sería Poder volar Y a tu lado Ponerme yo a cantar Como siempre Lo hacíamos los dos En mi cuerpo No para de notar Que tu alma Conmigo siempre está Y que nunca de mí Te apartará Ahí Que bonito tu pelo negro Ay Que bonito tu cuerpo entero Que bonito pensar que estás aquí Junto a mí No para de no ser Cuideos A ver, yo cantaré cuando esté mejor de mi garganta Ay, Dios mío, chochete no pasa nada, yo también estoy arronquilla, no pasa nada aquí se canta con arronquilla con orronquillo o con herculillo con lo que haga falta chiquilla, no pasa nada está todo controlado, reina controlado ¿Va a cantar con el culillo? Mira, yo te canto con el culillo ¿Quieres que te cante con el culillo? ¿Sí? Venga Oh, cagué, cagué Oh, cagué, cagué cagué una masa gorda con mucha, mucha mierda Oh, cagué pero no me limpié Tú surraré mil veces al oído que jamás que jamás buscaré nada fuera de ti jamás besaré como te beso a ti Créeme Créeme porque es tan cierto lo que digo como en un sentimiento un suspiro Estoy toda loca, Carol me cago en tu rebocanada que te como tu culo pelado cagado lleno de mierda deja un poco siempre para la merienda Es mentira Es mentira ¿Qué me fumas en qué? A ver yo no soy para fumar ¿eh, Cari? Qué calor que tengo que María me estoy poniendo qué calor que tengo Se transforma la malotilla que me transformo, Carol mira que te como tu culo pelado Ay, mi madre Ay, mi madre ¿Qué te ha pasado, lenguetazo? A ver cuéntame ¿Qué te ha pasado? Cuéntame ¿Qué te ha pasado? Cuéntame ¿Qué te pasa, lenguazo? A ver cuéntame ¿Qué es lo que te perturba, Cari? Cuéntale a la malotilla ¿Qué te perturba, mi amor? Ah, pensaba que te perturbaba algo, Cari ¿Qué te perturba, Cari? ¿Oh, yeah? O sea, ella oh, yeah Así me gusta Qué calor, chef Me suda todo Ando sin fuerzas Pues coge fuerzas Tómate un colacao y coge fuerzas Ah, eran fuerzas de eso Ay, me maten los civiles Eso O sea, ya y Gracias. 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 Ya, ya. No es de ahora que ya está cantando. Canta bien. Y así sin nada. Che, lo ganó, doctor. No, aquí estoy. ¿Y qué es lo que ella tiene? ¿Qué es lo que tiene? Chiquita, te ganaste un yate, ponte contenta. No, ella seguramente está cortada porque es que ella para cortar siempre. Chiquita, chiquita, chiquita. Es lo que pasa, doctor, que como estuve así, entonces estoy ahorita en una recuperación de garganta. Un poco mejor estuve Ya dije yo, yo no vuelvo a la sala Pero ahí Dios Tuvo misericordia Me dio la victoria Y estoy aquí nuevamente Pero todavía Sigo con un poquito de dolor De garganta Muchas gracias Buenas noches Vamos, vamos Buenas noches Ya salió No tiene lenguaza por ahora Lenguaza 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 Hola sin calzones Digo sin pantos Por eso es que tienen que verificar No, no Es mentira Es mentira No, no Porque Con eso no se relaja Ya salió Ya salió Ya salió Ya salió Tiene chelo Y lo tiene chelo Y lo tiene chelo Y lo tiene chelo Bueno, nosotros Estuvimos jugando Esta mañana Un poquito Y lo tenemos que poner 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 Claro Claro Esta mañana Estábamos jugando De coronitas Pero después Vieron saliendo Y lo tenemos que poner Recita por ahora Solo ella Recita Suba al 5 Niña Soltaba Sin nada Gracias Doctor Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Oh, bueno! ¡Mentira! ¡Ya salió! ¡Salió ya! ¡Ya lo tengo! Es mentira, es mentira Ay, mala Ay, Dios mío Vamos a pagar el número dos Doctor, cuarenta coronas al número dos Lenguaza Lenguaza, cinco coronas al número dos Nikita, diez coronas al número dos Fernando, dos coronas al número dos Mitter Popo, tres coronas al número dos Chelo, dos coronas al número dos Sile, una corona al número dos Pingüino Y nadie se queda con los niños Háganle todo Dos coronas al número dos Nadie se queda con los niños Yo lo voy a contar IBC, IBC, dos coronas al número dos Ay, gracias a Dios Doctor Nini, una corona al número dos Doctor, siete bolsos Doctor, doctor 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 en el cumpleaños me lo tengo que ganar, carajo. Dios, carajo. ¿Por qué tú no me dijo, doctor? Vea, Timpanti, su regalo ahí. Tardío, pero llegó. Yo estaba esta mañana en la sala, duré como tres horas. Ahí va a entrar a las nueve. Ya. Claro, como debe de ser. Alejandra, bienvenida. No, 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 no. ¿Dios? Paleta se pedió. Se pedía la lista. Nene, pon la vuelta a él. Claro, ya puesta. No, no, ya. Pon la vuelta, pon la vuelta. Que sigan fluyendo. Pues sin querer queriendo. Que sigan fluyendo. No te voy a decir. Termine, doctor, le ponen la lista otra vez. No te voy a decir. No te voy a decir. No. Fluir menos y quedar con más. Ya. 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 Déjamelo aquí Y me lo va a tener Y aquí Nene, pon Pon el Voy sin querer queriendo Voy sin querer Voy sin querer Voy sin querer Voy, voy Si no Ha sido el mismo número 71 Vamos a parar para revisar Para yo quedarme arriba en Alita también Y que no escriban abajo porque después Esa vaina Voy a casar los cinco Hello Buscando señas aquí a domano Lo tienen en quita Ay, no, yo me encaramado en todas partes Está arriba de una silla No, 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 eso desespera porque uno quiere jugar y no puede Casandra A partir de ahí que ganó me quita Ya sabe que yo la quiero Fernando Fernando, dos coronas, Fernando No te apure No te apure Casandra Casandra, cinco coronas Doctor, cincuenta coronas Doctor Casandra, cinco coronas Estoy pagando Estoy pagando Estoy pagando Estoy pagando Lo inguasa, dos coronas Mite el popo, dos coronas Nikita, una corona Nikita Catalina, una corona Judy, una corona Simpanti, una corona Axi, una corona Nini, una corona Mile Mile patito, una corona Stile, dos coronas Doctor, cincuenta Gracias Oye, que le envío un logo que no tiene Ella me dice un voice Yo le iba a mandar Nikita Te iba a mandar un logo escrito Vas a casar Conmigo casamos ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí, Angel? Yo no estoy en fluidera Yo no tengo Yo estoy en el que me dio ahora Cuando yo gano un bono Ponme el muñequito ahí Nikita Ha sucedido Diabla Sucedió un problema Que yo donde estoy No tengo buena señal Y entonces Tú sabes como tú Yo que entro y salgo Entro y salgo de la sala Porque mi internet está muy mal Pero feliz cumpleaños Felicidades Yo no sabía que haya cumpleaños No sabía que haya cumpleaños Tampoco Felicidades Mira, no importa que sea atrasado o adelantado Lo que importa es la intención Tú sabías Claro O la intención Que se llame La intención No importa como se llame La intención Que te metas caliente Caliente No he escribido mucho Porque estoy contando Mister Popó De que ayer Seventa y siete Vamos Seventa y siete Setenta y una Setenta y una Corona Ponme ahí Por favor Claro Con la que pusieron Ahora No son setenta y uno Son setenta y dos Setenta y uno Setenta y dos 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 Porque hay uno Que puso una corona Para que no se pierda la lista No escriban por favor Hay uno que puso una corona A mi madre Así Oíste Casandra No me llevo mucho La contraria a Angie Que te exploto ya arriba Setenta y cinco Hay uno que puso Una corona Escrita fue Ya salió Ya salió Ya salió No lo dejaron Caramba Calenta Y mi Puerta no tiene Y ella no puso No Juega yo entonces Es la única Ella pues Dios Como que la sala Estaba tranquila Mientras tú no llegabas Eh dottor 40 corona Dottor Fernando Dos coronas Fernando Mille patitos Una corona Lenguaza Dos coronas Cielo Una corona Fiona Cinco corona Estrella Cinco corona Estrella Cinpante Una corona Cassandra Cinco corona Mini Una corona Y IBC Una corona Ose Luis Sotto Una corona Ose Luis Sotto Ay vete a bañar Diablo Me la cobrate Toda Cassi Mohamed Mohamed Una corona Linda Mal La corona Prinze Nikita La corona Y un lobo Así Una corona Sí Le do corona ¿Qué? ¿Tú te quieres ir? Camina Vete Por la orilla Vete Corre Doctor Yo quiero decir algo Doctor ¿Qué número Doctor Usted dijo que era? 75 Y quién se lo ganó ¿Y quién le pagó a mi hermana Si yo no dije nunca Para mi hermana Bueno yo no sé Pero aquí se comparten Somos hermanas Yo no voy a estrangular Doctor Yo voy a estrangular A mi hermana Dios mío Bueno Ustedes dos Ustedes dos En una que gane En una que gane Yo me subo A mí Nicole Esa es la que me debe Pero ya lo que no me puede ¿Qué es miedo? Que le tienen a la greña Millonario No sé ni por cuánto Gando un salario El guío del vecindario Yo puse a brillar mi barrio Mataron a mi tico Les 10 gananó el sicario Después uno está ligado No quiere chocar con contrario Millonario Yo tengo cuarto Pagatarlo a diario Millonario Yo tengo cuarto Pagatarlo a diario Millonario Yo tengo cuarto Pagatarlo a diario Yo soy el que le da nota A todos los capos Y los sicarios Millonario 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 Yo tengo cuarto Pagatarlo a diario Millonario 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 Yo soy el que le da nota A todos los capos Y los sicarios Millonario No sé ni por cuánto Gando un salario El guío del vecindario Yo puse a brillar mi barrio. Mandaron a mi tico, le di enganando el sicario. Después junto a Taligao, no quiero chocar con contrario. Me estoy buscando diario, máquina de hacer dinero. Tango pa' mi manada y pa' bregar un tro de cuero. Amante de seis años, bandida de la escuela. Que si está en uva, todavía en bajanería hasta los pelos. Unos años sin vela, pero si me viendo blanca. El sonido, el dinero aparte fui para esperar. Abriendo ahí tigreo y pariguayo, la para de siempre. 2021, la tajola que anda el presidente. Pero no suelto mi gente, soy de sangre caliente. Valor de la mano tengo pa' traicion un componente. Me encanta el wiki, amante a la presidente. Cuando me quita los braques, me cuento el diamante a los dientes. Y es miedo que le tienen a la Greciao. Millonario, yo tengo cuarto pa' gastarlo a diario. Millonario, yo tengo cuarto pa' gastarlo a diario. ¿Cuántos peluches? Digo, opa, ella tiene una chapa grandota, ¿Me en serio? Tú eres la que me da nota. Mi socio, yo te hablé de una pelucha. ¿Qué boca puedo taquillar? Si ella frena, me da con cruce. Yo soy la cara de tu chica, tu mujer y de tu emoción. Opa, 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 opa. Tú no te buscas, tú lo que es humo con boca. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Tú no te buscas, tú lo que es humo con boca. Opa, 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 opa. 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 Opa, opa. Vamos a jugar, vamos a jugar. Que subió dos la sala. Vamos a jugar. Estamos en 23, ya estamos en 25. En vez de bajar, estamos subiendo. Ponme el muñeco, NJ, por favor. Hay que descargarlo con la computadora. No se le va a comprar. ¿Intervale con la computadora? Vamos, 69 coronas. 69 coronas. Pero ahí se la intenta porque hay que ver todavía que eso sale. 7, 2. Ya me recién, tranquilos. Yo le trago el Messi. No sé si yo le trago el... Se me trago. Se me trago yo siempre. Hoy voy a llorar el... Lo tengo. Ya me trago. Listo. Me baita. Le trago. y ahora no tiene la lista otra vez pero aportando en la coroa 2 vamos es que no tiene que diga yo no tiene nombre sino ponen inicial en amad y que bebe fernando dura mucho pero no deja los saludos venja que aquí en qué y el doctor te dio 10 bolsos señorita fernando déjame subir a benjamín con quien le mandas invitaciones no te acepta jugar por qué casandra me dejó ahorita me dejó a jay lan lan que quiero subir de nivel ya me cambié de hoy tengo mi clan bueno no me gusta porque yo no sé casi eso es lo que pasa no no yo no para subir de nivel solamente si gana y gana y se puede puede qué número era 79 me gusta jugar de modo rápido si yo no sabía y estoy aprendiendo cuando vamos un modo rápido de 10 nene cuando uno de 10 79 le voy a dar un ratito pero después me vamos porque tengo que ir a jugar aunque tengo que ir a jugar de liga porque voy en el séptimo lugar en la leyenda y tengo que saber tú sabes que nosotros tenemos un evento en dos semanas sí el día de cumpleaños yo ah doctor bejamín cumpleaños el día del evento también llegué a estar yo yo no yo cumplo yo cumplo 28 años el 13 de agosto de 1994 nadie lo tiene no ha salido el número 79 a la una a la dos y a la tres lo soltea el 79 del pero no pusiste barrera no 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 si no quiere que te baje de ahí salió a ti lo tiene realmente se lo quita estrella estrella lo que está más arriba por el momento estrella siempre gana pero que linda mala mal se lo quita se lo quita más arriba por el momento por el momento estoy subiendo yo también estoy subiendo contigo casandra y ella lo ganó ella dijo que no tenía solamente ella yo me quito de aquí linda suben y llama pues lista la lista por favor deja ver si ella puso espera deja ver si ella puso espérate si yo puse si yo te lo puse yo puse dos que gallina ella siempre pone ay ay te llamo la lista deja ver yo pensaba que el popo era era la plaga y abrigo adicto que la plaga este poco que me pagó linda fernando 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 dos coronas y y dos y dos dos y y dos y y y y y tres coronas y quita una corona y veces una corona y y y i y y y y no viajes no viajes no viajes no viajes no viajes me interpoco no corona me interpoco camila una corona camila opa opa si eres miembro ahora miembro no como estaba yo tu llamas de todo conge y yo para ti eso apagando vela trae wiki yo lo que estaba en un tiempo en baja que pareció y ahora estoy en la montura me toca abrir la calle prendía apagando vela apagando vela apagando vela una media que te pongo a la escuela la calle prendía apagando vela calle prendía apagando vela calle prendía apagando vela apagando 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 Ay, sí 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 58 5, 29, 64 65, 68 69, 71, 74, 75 75 75 coronas 6 bolsos y un perfume 75 coronas 6 bolsos y un perfume ¿Cómo va, cómo va, cómo va? ¿Cómo va, cómo va? Rosandra Doctor, oiga, una muchacha que le dice maléfica esta mañana preguntándole que le mande, que si yo quede la ruleta y yo no sé cómo es eso ¿Usted quito? No, una crisis maléfica yo no sé quién es decía maléfica Esa es de la sala de disco Ella me dijo que como que le mandara el enlace de la gilera Bueno, yo no sé Esa es una idea del doctor Esa es una idea del doctor Ajá, yo le dije que le pregunte al doctor que yo no sé de eso Esa es de la sala de disco yo la tengo de cosas yo de de amigo yo la conozco Yo le dije que le diga a usted Seis bolsos y un perfume setenta y ocho dieciséis bolsos y un perfume Sandy, ya te es miembro de la sala Ven, sube, Luli Espérate, setenta y ocho setenta y ocho dieciséis ¿Qué te pasa? Nada Estoy jodiendo Ah, yo pensaba Vamos, ¿qué hay número? ¿Qué número, qué número, doctor? Ya, estoy contenta porque estoy jugando y puedo tener internet, carajo Ay, 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 llegó Cristal Setenta y nueve coronas seis bolsos y un perfume ¿A qué número? O ochenta coronas seis bolsos y un perfume ochenta coronas Y Ay, Angel, por Dios Bueno, mucho grito porque estoy cerca de la calle cogiendo internet no me importa Mutéate, mutéate, Casandra ¿Sabes por qué estoy boceando aquí? ochenta coronas dieciséis bolsos y un perfume al sesenta y nueve a la cuenta de uno dos y tres Ok, ok ¿Qué pasó? ochenta y una corona dieciséis bolsos y un perfume al sesenta y nueve a la una a la dos y a la tres Ay, qué malo saqué yo ya salió, ya salió seis, nueve vengo revisando desde arriba cuidado que choque conmigo subiendo Ángel de San Cruz dice ¿Quién revisa si el aportó? porque yo no tengo la lista luego está Tiff luego está Tiff a Tiff más arriba sangre de Cristo si no gana Tiff gana este ¿cómo se llama el otro? Powa si no Gichang ay no estamos llenos de que nos llevan todos los poderes ¿verdad? solamente él lo tiene solamente ganó a Tiff sí yo hago desde arriba Fernando dale la silla a Tiff y a Tiff aportó mete el poco sí, ahí puso mete el poco yo tengo la lista aquí arriba da mucho asiento yo te lo doy mete el poco ¿qué viste? yo tengo la lista me dice poco déjame subir a NJ para que llame gracias muy amable sube a Tiff sube el 5 a Tiff yo se la doy a ti señores por reglas tía tía J aquí se paga por reglas por favor no debaratemos las reglas porque después ¿qué es eso? J tirándole beso a un hombre ¿no es eso? tú saqué medio pájaro tú saqué medio pájaro una corona eso es cariño un chato a Tiff dice para para Miss Lully a Tiff Miss Lully ¿qué? ¿a quién que la va a pagar? Fernando dos coronas a Tiff hello a Tiff hello a Tiff quién sabe quién sabe dónde vas a sacar ese yate ¿eh? Camila una corona una corona una corona doctor lo tengo ahora y alguien una corona estrella y arriba una corona Kimi están pagando todavía no pongas la barrera están pagando Camila una corona su nena 3% de carga y a mí no me ha llamado es que no ha llegado ya no ha llegado a Miss Lully Diego y dos yates sangre de Cristo los va a pagar vos dos yates ari y me acuerdas amigo y con qué te bañaste amigo yo sé yo sé con pollo porque allá en árabe hay pollo la madre gracias doctora gracias nada de gracias mandame un yate Everloop una corona Everloop una por IBC Atif un yate Atif un yate para Miss Lully un yate se muere si da ese yate se muere si da ese yate un yate para Miss Lully eso si no lo escuché eso si no lo entiendes se fue se fue se le ve a los cachos ole se le ve me te cuapo se me ve aquí me te cuapo no me no me en la caneta te cuapo Patif I love you un yate hola 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 San Antonio Buenos días Buenos días a todos Hola, ¿cómo está Yolanda? Tanto tiempo Para vacaciones I also love From the fortune of my El doctor no quiere ir conmigo, bueno, me habla Está concentrado Ari, yo te pongo una Mi Luli Quieres saber a ti Hola, Simpanti ¿Qué tal, mi amor? Bien, gracias a Dios ¿Y tú? Qué bueno, me alegra saber que estás bien Yo estoy bien, gracias a Dios Me alegro De nada, Ari Nene, nene, nene A Tiff ganó y solo va a poner una corona No, si es que me va a dar un Me va a abrir un derramo cerebro No, no, aquí pone más Y un bolso Ve que sí entiende Él entiende Español Mucho habla español A él escucha lo que le conviene Y lo que no, no lo escucha A Tiff entiende español Usted poner diez bolsos A Tiff A Tiff Me acuerdo bastante Me acuerdo bastante A Tiff Usted sí entiende Usted ganó Poner diez bolsos No es falta que le diga así A Tiff Tú entiende A Tiff Tú entiende Poner diez bolsos Ya está A su conveniencia, doctor Son unos tígeres A Tiff Tú entiende el español Habla bien el español Oye, Dic Que no entiende inglés Dice tampoco Pero español sí, ¿no? A nosotros no entendemos, no Y cómo está entendiendo Lo que están diciendo Aquí en las salas Con un traductor Porque tiene un traductor Porque estamos hablando No escribiendo Y hablando No escribiendo Eso se puede Usted sabe español Se puede escribir Traducir Pero no traducir Lo que se está hablando A Tiff Yo lo he visto En muchas salas Tirando y ganando En casi toda la sala Ha ganado Hay veintinueve A la una A la dos Y a la tres Los oité Ya Y en una sala Le dijeron Que no vengan Los árabes A tirar Dice Sí Esto se lleva Todo el premio Y no vuelve Dice Yo creo que salió Paren eso Y solo ponen De uno Dice ¿Qué número era? Es la única Es la única Es la que duramos Es en esta Pues pasan el día entero Y es ganando No me digas que hagan otra para ti A ti Sí Solo entre ellos se tira No se vaya A la otra Que otra ve a ti No relajes Sí, en serio Ah, si él lo tiene A ti Él lo tiene A ti Lo tiene que regalar A ti Pagar a Miss Lully A pagar a Miss Lully Y a ti Que no Vamos No está hablando ¿Eh? Así Yo digo Dice Porque yo no le he visto Digo Dice A ti Pagar a Miss Lully Tú Tú Pagar a Miss Lully Fernando Pero denle Denle la oportunidad El ganador Gracias De verdad Tienen que tener Algún truco Porque ellos A ti Diabla José Luis Ángel Diabla José Luis Y Ángel Diabla José Luis Y Ángel Ángel Miss Lully Y Simpanti Ángel Miss Lully Y Simpanti Tú ganas mucho ¿Qué tal? Linda Linda Mohamed Mohamed Y Yolanda 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 Espérate Déjame llamar Hablamos ahora Yolanda Fernando Y Estrella Ya la he dado Ya la he dado Yolanda Fernando Y Estrella Ya la he pagado Ok Doctor Rodríguez Toma Ve Venga Doctor Te puso Una por IBC Una más ¿Qué usted puso Doctor? Cuatro bolsos Puso también Enci 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 Espérate Mini Genes Doctor Yo también Apoyo Genes Mini Y Genes Armando Sí Gracias Gracias Poner Poner Cinco bolsos Tú Cinco bolsos Poner Ahora Gratis Ok Para toda la gente ¿Cómo que no tengo? Si tiene Ganó dos veces Claro que si tiene A ti Oye déjame Ese tigre Que le he pasado Que tú tienes Te oíste Concho Tú haces una risa Gratis Para toda la gente Cinco bolsos ¿Va que te voy a bajar Si tú sí Que vos me cinco bolsos Y soy ahora mismo Visto No Cinco tango Amiga No Ponme diez Coronas Ponme diez Coronas Ponme diez Ahora mismo Diez Coronas Toda jugada Ahí No venga Con esa La timita Pon diez Coronas Mira cómo se va De una vez De una vez De una vez Que va El juez El gana Mira a ti A ti Si gana Una más Yo 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 Responsablemente Yo no te pago Pago Ni yo tampoco Que para el que quiera pagar Responsablemente Yo no te pago Y siquiera te puede ir De la sala Por eso Si no me pone Vía Corona Ahí Porque ustedes nunca Tienen Y siempre gana Y nunca tiene Y no regala Nada Nada Oye Oye Lo que te voy a decir Mire doctor Disculpame Lo que voy a decir Si yo fuera La dueña De esta sala Hace rato Que lo he echado Ya de aquí De que cero Corona De mariconazo Vamos al juego Diga no No se pago Y ya La crema Pero después No paga Aquí mira Si paga Eso Que tiene Que pagar Y no paga Los precios No paga 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 Linda mi amor Todavía Tú no has puesto Déjame yo contar Déjame yo contar Mejor 7 9 10 11 51 55 56 57 59 Ay dios 61 62 64 64 64 Coronas Y 7 Bolsos Escúchame Simpanti Y que pague Primero Ellos Antequena ¿Cómo fue? Que pague Primero Ellos El ayúd Ayúd Yo nunca lo he visto Yo pagando Riffando Riffa Libre Ni nada Nunca Nunca Ay ya Dejen Ese tema Mira Porque estoy Prendía Que vengan los bomberos Que me estoy quemando Que vengan los bomberos Que me hubo un incendio Le voy a dejar Unas canciones Ladrones No le digáis Coyote Está ganando De verdad Pirucas Y que vivan los Putos Es una canción De aquí No se vayan A molestar Ahí está 66 Coronas Y 7 Bolsos Al número 30 Y a la cuenta De 3 Lo voy a tirar A la 1 A la 2 Y a la 3 Lo solté Hay 30 El 3 Ya salió El 3 El 3 salió 30 Yolanda 30 3 Yolanda Yo dije 30 3 El 3 Fernando De antes Fernando Lo tiró Se lo quitó IBC Pero Ah no Perdón Me confundí No está bien IBC dice que no tiene Para jugar Entonces tira Es el 30 Y es Fernando 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 Número 5 Venga Todos Todos Muchos Eso esto Que pague IBC no puede tirar Si tú no aportas Tú dices que no tiene Tú no puedes tirar A ti Dos bolsos Y dos corona Págame Diabla Espera Por lista Por favor Aquí Y los desgraciados Tienen una suerte Sosa rosa Y dos corona Dos corona A ti Te cuida que te entiende Ángel José Luis Ángel Tírame una corona Ahí Ok Ahora sí José Luis José Luis Puso su bolso Puso su bolso De mí Y te mandándome corazón Yolanda Deja que yo llamé Solita Porque me confundo Él tiró los dos bolsos Primero Porque yo lo llamé Primero Un jack Mini El doctor Rodríguez Mohamed Doctor Estrella Linda Miss Luli Diabla Diabla Actif Una por el ayú Diabla A ti Ok La diabla Falta Y Miss Luli Ya pagué Ahora yo Ah ok No lo vi No lo vi Ahora falto yo Wow Mira Me lo dieron Esto es porque Estábamos ¿Qué es? Congratulación Congratulación Con una corona Me lo dieron Bien Congratulación ¿Qué fue lo que le mandó Doctor? Pócame la barrera Por favor Ay hombre Ay Jesús Ay Dios Mi mierda Mi mierda Adela Kiki Pues más pena Haber mucho Estoy muerto Me dio el 800 Doctor Me alegro por ti Tiene Tiene Cassandra La que la toca Exactamente Más negro Cariño Ay ay La chica Un roble Ay mira Adoptó Hombre Y dice Que no tiene Esa risa La risa Tuya Mira Le damos Con razones Ah mira Está dando flores Ahora para las mujeres A Miss Lully Uy Que la ayuda Me está mirando Sigan mirando Miren Mírense Dile a tu compadre Dile a tu parza Que te mande Ayudo Manda flores A todas las mujeres Claro IBC Tiene que dar Las gracias Que mi Lully Te regaló Unos cuantos Bolsos Ahí Bien Gracias Bien Bien Sube Te está portando Bien Te está portando Bien ahora Sube a Linda Fernando Así que esconde Todo lo que haya rojo Que a esa tipa Le dan hasta Por los coros De los míos No hay coro No te llenes Si te vocean El cuernuya Que a tu mujer Le está dando Todo el mundo Menos tú Ay Que es venado Que es venado Tú puedes ser diablo Con los cuernos Que te han pegado En el barrio Lo han regado Que esa loca Andaltera Ella dándolo Y tú ni cuenta Te da Cuerno van Cuerno vienen Y la relación En su buena Es que tú Dándole maña Y no la llenas Cuerno van Cuerno vienen Así que no hay Ningún problema Nada más Busquen condones Donde esa demonia Frena V1 Eh Apriétame los tornillos V1 ... ... Gracias. Gracias.